hola hola mi gente bonita los saludos a todos ustedes cómo están el día de hoy espero que estén muy bien mi gente hermosa el día de hoy estamos contentos agradecidos con dios por otro nuevo día y pues aquí comentarles a todos ustedes que ven nuestros vídeos hasta el final miren mi gente hermosa el día de hoy vamos a hacer pa estamos contentos más que nada yo estoy bien contenta y también aquí don roji toda la familia aquí de yola y familia estamos contentos y agradecidos con dios porque nos va a permitir realizar una nueva receta para todos ustedes espero que no se pierdan este vídeo mi gente hermosa ahora sí sí que les vamos a enseñar cómo vamos a elaborar un rico pan con huevo y también unas gorditas llamadas rocas o piedras no sé cómo las tienen localizadas y cómo ustedes las llaman en sus lugares pues ahora sí sí que hay diferentes formas de nombrarlas y pues aquí yo les voy a mostrar cómo vamos a preparar esto delicia pues aquí estoy miren el hornito y me puse aquí cerquita aunque siento ya la flama acá cerca de mí pero aquí estamos realizando este vídeo que sé que a ustedes les va a encantar mi gente hermosa sé que han han esperado anhelado esta receta que nosotros estamos ya otra vez realizando para todos ustedes que miran nuestros vídeos y mi gente hermosa aquí les dejamos esta receta espero sea de su agrado comenten qué les pareció vernos de nuevo otra vez realizando la receta de pan y aquí les dejo este vídeo miren nomás mi gente hermosa aquí don roji como siempre realizando ya su labor su trabajo pues ya aquí ya está el hornito miren nomás no me acerco mucho porque pues ustedes ya saben que está bien caliente aquí el hornito y pues aquí este don roji se está encargando de hacer la limpieza porque él siempre le gusta hornear el pan y que esté todo limpio pues así debe de ser y pues aquí les vamos a mostrar lo que vamos a realizar nuestro pan el día de hoy espero que les guste mi gente hermosa bien mi gente bonita y ahorita vamos a realizar las gorditas de harina conocidas como las piedras o las rocas y aquí vamos aquí ya tenemos los ingredientes vamos a necesitar 5 huevos canela molida azúcar un poco de royal manteca y un kilito de harina y vamos a empezar a realizarla ahora sí que harina de la que ustedes gusten yo voy a usar de esta harina y le vamos a a vaciar vamos a dejar un poquito por si se afloja la masa llegamos a necesitar ya la realizamos le vamos a poner media de royal tom le voy a lo voy a colar aquí porque ya ve que luego a veces quedan los como los grumitos mira entonces media cucharada de royal nada más y le vamos a poner a canela ahora sí sí que la canela es al gusto yo le voy a poner dos cucharadas miren y le vamos a poner azúcar ahora sí sí que aquí es al gusto ahorita le voy a poner medio kilo nada más la vamos a revolver para este ahora sí sí que aquí usted como ustedes la quieran si ustedes las quieren dulce citas pues le van probando y le van agregando eso no importa que ya hayan amasado la masita se le puede agregar yo ahorita le puse nada más medio kilo y ahorita este la mitad de un kilo pues mientras ahorita ya le revolvimos y le vamos a poner los huevos le vamos a poner solamente las yemas mi gente hermosa pues ahora sí sí que es como ustedes quieran muchas personas le ponen todo completo a mí me gusta ponerle solamente las puras yemas para que no nos queden tan duras de posee que así se llaman las rocas por fuerzas porque están bien bien esté bien duras ahora sí sí que es una receta una receta sabrosa riquísima bien y le vamos a poner manteca dos tacitas estas si llevan mucha manteca muy hermosa entonces vamos a revolver aquí primero nuestros huevos con la mantequita bien disueltos ya de aquí nos vamos a ir revolviéndola nuestra masita mira nomás de agüita tengo 500 pero no va a necesitar mucho nada más unos unos 100 mililitros de agua no queremos que nos queden tan duras así es como la vamos a realizar esta hermosa estas gorditas son muy ricas muy deliciosas yo la nombre gorditas de harina pero este aquí las conocen como las gorditas de piedra gorditas de roca pues ahora sí sí que cada quien tiene su nombre su estilo su forma de llamar y entonces pues ahora sí que pues yo no sé comenten ustedes aquí en los comentarios como las conocen ustedes pues para saber cómo es conocida en otros lugares le vamos a poner otro poquito de agua para no ponerle tanta grasa y así de color ya no van a necesitar más canela porque si la pasamos a canela también hay un problema en la forma de que las vayan a hornear saben por qué porque no van a saber cuándo estén por muy pasados de canela entonces no van a saber si están quemando o qué está pasando entonces nada más dos cucharaditas como ustedes vieron nada más ya si ustedes quieren ponerle más pues nada más hay que estarla checando porque van a quedar más oscuras ahorita nada más la vamos a amasar para que se disuelva la azúcar se integre todos los sabores y quede una masa hemogénea suavecita y la vamos a probar como están de dulce pero yo digo que así están bien ya no van a llegar a necesitar más y estas no le vamos a poner azúcar arriba nada más las vamos a hacer las bolitas y las vamos a aplastar pero ya no le vamos a poner más azúcar así va a estar bien miren usted va a ver que la masita se ve la grasita esperamos en Dios que nos salgan bien ricas bien deliciosas así que esta receta para ustedes les agrade mi gente hermosa para cuando realicen esta receta les gusten estas gorditas llamadas las piedras las rocas gordita de harina ahora sí sí que ahí coméntenos está súper bien no se nos pega en las manos quiere decir que ya la masa está muy bien vamos a amasarla por 10 minutos y ya de ahí pues ya se pueden realizar las bolitas pero vamos a darle unos 10 minutitos de reposo y ustedes ya saben porque estamos trabajando con la harina solamente que llevar a levadura entonces sí se le da más reposo miren no se pega no nada quedó muy bien de color la canelita ahora sí sí que estaba era de la más fuertecita la molimos en el molino de mano porque ustedes saben que así es como está también el sabor más más rico si ustedes compran canela no es igual la canela comprada a la canela que ustedes muelan ya sea en la licuadora o ya sea en el molino a mí me gustan el molino de mano porque ahora sí que la canela huele muy exquisito y queda muy rico el pan todo lo que se elabora con canela tiene un sabor exquisito entonces pues ahora sí que les recomiendo molerla donde ustedes gusten pero que sea de varita que ustedes la muelan no la compren ya molida porque no tiene el mismo sabor ni ahora sí que la misma aroma no es la misma ya mi gente bonita vamos a realizar nuestro pan con huevo me habían dicho que que si yo no le ponía huevo yo les voy a decir una cosa aquí a mi familia no les gusta el pan con huevo mi gente hermosa entonces este pero si lo comemos pero ya ve que cuando está calientito nos gusta pero cuando ya se enfrió aquí mi familia luego como tienen la forma de sumergir el pan al café o al chocolate o a la leche pues ya dicen que queda chukiose pues la verdad sí entonces casi no les gusta pero el día de hoy voy a realizar un kilito de harina y vamos a activar nuestra levadura puede ser la levadura que ustedes gusten aquí le puse una cucharada de azúcar y una de harina y aquí le vamos a poner dos cucharadas de levadura vamos a activar nuestra levadura mi gente hermosa ahora sí sí que pues este vamos este a enseñarles esta forma yo sé que algunos ya la conocen ya saben porque yo en el primer video pues ya hice este el pan pero no le había puesto huevo porque como les digo aquí a mi familia no les gusta el huevito en el pan pero voy a realizar un kilo con huevo un kilo de harina con huevo y pues este ahora sí que lo voy a hacer a mi estilo a como mi mamá miraba yo que lo hacía y yo así he aprendido también hay muchas formas de realizarlo le ponen mantequilla le ponen leche más para adelantito vamos a hacer esa receta así ahora vamos un kilo de harina de todo uso mi gente hermosa yo voy a usar esta marca pues ahora sí que ustedes usen la que ustedes gusten ahora sí sí que es a su gusto y a su antojo vienen bien sellados y aquí es donde vamos a realizarla yo sí la voy a vaciar toda pero ahí tengo más harinita de reserva por si se llega a poner flojita ¿saben? aquí está le vamos a poner un poquitito de royal miqueta hermosa casi no quisiera ni ponerle pero le vamos a poner un poquitito yo le voy a poner solamente un poquito casi no me gusta ponerle mucho royal entonces nada más eso de poquitito y le vamos a poner una taza de azúcar y canela ahora sí que este pan va a ser más cargado de canela le vamos a poner una cucharada miren que sepa que sepa entonces aquí viene lo bueno vamos a a batir nuestros ingredientes podemos poner su manita yo ahorita nomás lo voy a revolver con esta cucharita y vamos a hacer una presita por aquí y aquí vamos a poner nuestros huevos ahora sí estos van con todo mi gente hermosa pues aquí vamos a calarlos porque que creen si sale uno mal pues ya nos echó a perder nuestra mezcla entonces vamos a irlo calando de uno por uno mira nomás todos están muy bien esto si lo estoy poniendo con todo mi gente hermosa y el tres ahora sí vamos a agregar 90 gramos de manteca de cerdo puede ser mantequilla manteca vegetal como ustedes gusten yo hoy la estoy realizando a mi estilo espero que les guste les encanta y miren nomás nuestra levadura ya está activada para realizar nuestro panito y aquí tengo medio litro de agua las harinas pueden necesitar más pueden necesitar menos y pues ahí le vamos a ir checando y ahora sí es momento de amasar vamos a a disolver primero el huevito con la manteca y la levadura bien disuelto me encanta hermosa y ya de aquí nos vamos integrando nuestra mezcla estamos incorporando incorporando yo sé que muchas personas le ponen la manteca al último ahora sí sí que es como ustedes gustan y como les hayan enseñado como hayan aprendido pero pues como quieran todo es con fin de realizar el pan y ya sea el último ya sea primero todo funciona bien ustedes lo han visto en mi video que yo he realizado de pan como nos queda de suavecito aquí le vamos a agregar más vamos a irle poniendo poco a poquito porque les digo que esto es como la harina necesite porque si la pasamos también va a estar muy floja y yo no quiero que nos quede muy floja y aquí vamos a dejar reposar media hora mi gente hermosa mi gente bonita la puse a amasarlo aquí para que nos de ahora si que más ustedes la ven un poquito floja pero ahorita que se integren los sabores la masita todo bien incorporado no se preocupe y si se nos se nos pone muy aguadita solo ponemos otro poquito de manteca o harina y listo ya mi gente hermosa ya nos ha quedado nuestra masita bien que ya no se nos pega y ahora es momento de darle reposo media hora nada más y canela ya ve que le pusimos arquita a canela para los que me preguntaron que por qué no le ponía huevo ahí está reposo esta hermosa le vamos a poner una servilletita arriba o ya sea un plástico como ustedes gusten mientras vamos a hacer el capote para nuestras conchas una taza de harina y aquí pues yo siempre le pongo a la medida correcta volviendo a las andadas otra vez volviendo a lo mismo de siempre aprovechando pues ahora sí que nos queríamos panito y pues no nos importa que pues vaya de llover para deslavar nuestro horno entonces aquí vamos a ver es el capote de de las conchas puede ser azúcar glas azúcar normal y yo le puse de esa normal harinita pantequita y es todo y ya con esto ahora sí sí nos va a quedar unas ricas conchitas mira ahí está listo ya mi gente bonita y nos ha esponjado ya nuestro pan con huevo es el momento de poder sacar el aire mi gente hermosa para bolear nuestra masa voy a poner un poquito de mantequita y vamos a bolear nuestro pan así que aquí es al gusto como quieran miren nada más así que de aquí lo vamos a poner en nuestras hojas miren así no le vamos a poner este mucho pan para que no se nos peguen y puedan estar bien 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 vamos a poner un poquito de mantequita en nuestras manos y esto es lo que vamos a hacer la vamos a estirar para que ahorita luego se empiecen a hinchar nuestro panito miren así es como yo lo voy a realizar y ahora sí lo vamos a dejar que se vaya hinchando y aquí ya realizando las bolitas para las gorditas de harina las mentadas rocas aquí ya Rosita las está boleando miren mi gente hermosa ahorita vamos a a mostrarle cómo nos van a quedar de ricas miren mi gente hermosa aquí estamos ya poniéndoles este la figurita a nuestras gorditas de harina miren nomás miren nomás este no le vamos a poner azúcar miren gente hermosa estas no no le vamos a poner más porque nos quedaron bien dulcecitas no ocuparon más que medio kilito de azúcar eso fue todo lo que le pusimos esa es la forma que le vamos a dar y así nos han quedado mucho trabajo y mucho esfuerzo pero es para disfrutar y pues estamos contentos y gustosos porque pudimos realizar estas ricas recetas que espero que a ustedes les agrade sé que les van a gustar porque ustedes la van a realizar si gustan aquí están estas delicias que ahorita ustedes van a ver cómo nos van a nos van a quedar ya ni puedo ni hablar de emoción ya mi gente bonita y aprovechando que está prendidito el horno me puse a hacer unos tostaditos miren aquí los tengo ya pues ustedes ya ya vieron en el siguiente video que realicé estos tostados horneados que en muchos lugares dicen que les llaman regañadas pues yo no sé como sea pero aquí realizando otro poquito porque pues me dijeron que eran muy poquitos y que pues que si no les iba a dar a mis hijos les digo híjole entonces me puse a hacer otro cachito más miren aquí realizando más ahora sí sigue acabalando el kilo de la harina de para hacer estos frutos tostados y pues ahorita les voy a mostrar allá ya está el pan blanco ya nuestro horno ya está listo y estamos horneando ya y mientras reposa me voy a enseñarles allá cómo está el pan blanco y mientras aquí yo les enseño cómo están quedando y nos vamos a ir a ver nuestro pan que ya está en el horno ya mi gente bonita y aquí ya teniendo el blanquito miren nomás pan blanco un poquito de sol mi gente hermosa miren nomás qué lindura de pan así sí ay gente hermosa ahora sí vamos a disfrutar un delicioso panito blanco y para los que querían ver al Davis ahí anda con Jolly miren nomás acuerda que se pusieron de cuerpa para sacarse una foto de hermanitos juntitos yo estaba aquí sentado esperando sí están esperando el rico pan ya ya huele muy rico y delicioso a rico pan miren nomás qué chulada la Jolly la Jolly ya está más mejor ya te compasiste Jolly eso es todo mira nomás qué chulada bueno aquí ya les voy a mostrar cómo va a quedar nuestro rico pan mientras sigan esperando mis niños sigan esperando y miren mi gente hermosa oh qué delicia de pan mira nomás a dónde le llevaron roje miren mi gente bella ahora sí nos ha quedado un rico y delicioso pan miren nomás qué delicia miren nomás bien cocidito que ha quemado ni que nada bien cocidito miren nomás qué piezotas ay ya huele bien rico gracias a Dios que ahora sí nos va a permitir disfrutar otro rico y delicioso panito y aquí viene don rojo miren nomás ay don rojo y me las pasea muy cerquita luego con esta tentación ahí allí más pan a ver niñitos acarreen el pan aquí a don rojo porque don rojo está bien prendido ahora sí miren nomás ahora le tocó acarrear a David y a mi Davis y pues mientras aquí todos andamos trabajando y haciendo y deshaciendo pues ahora sí que queríamos disfrutar este día ya que Dios nos permitió poder realizar este rico y delicioso pan ya que no llovió ya que no llovió bueno estaba lloviendo en la mañana y estábamos un poquito preocupados porque no íbamos a realizar pan pero gracias a Dios que nos sacó el solecito y ya podemos decir que está todo bien bonito gente bonita cómo nos ha quedado nuestro rico pan miren miren bien suavecito y está caliente todavía está un poquito caliente pero yo ya lo quiero probar miren nomás bien cocidito bien suavecito miren suave suave suavecito miren uy don Roji está bien contento hoy vienen las de huevo miren nomás que bombitas mmm ya riquísimo bueno de sal bueno de todo bien bueno bien el pan o yo el pan miren mi gente hermosa este es el panito de huevo ahora sí bien hinchadito mi gente hermosa miren nomás miren nomás wow miren bien cocidito está caliente uh mi gente hermosa ya les va a pegar el aroma aquí a mis vecinos y a toda la gente que está aquí cerca y lo van a querer aquí poniéndole un poquito de agua miel miren nomás mi gente hermosa agüita con azúcar pues para que le dé un sabor bueno de por sí ya tiene miren nomás que delicia mi gente hermosa uy está calientito bien bueno bien esponjocito miren nomás miren mi gente hermosa que rico bien esponjocito miren nomás miren nomás ahora es el momento las conchitas de la novas en cara de chocolate por aquí mis fiados con una de ah y ah ya se sabe es eh hay que irla tapando porque una mosquita nada fresca hm eh 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 alamero Don Rojo mira nomas ah Todavía va a entrar una conchita. Y de chocolate. Y de chocolate, y de las que a mí me encantan. Me encantan las de chocolate y las de vainilla. Y a él no le gusta el pan con huevo, mi gente. Ah, no. A mí me gusta comerme lo sin huevo. Ajá, así. Así no va a ser naturalito. Por eso no lo realizamos con huevo, porque aquí a mi familia no le gusta. El que yo realicé con huevo, se puede decir que casi va a ser para mí. Y para mandarle a mi mamá. Estamos pegando unos gorditos y tengo que estar acá, porque si no se me van a quemar. Y sí. Bueno, mi gente hermosa. Pues ustedes ya vieron cómo nos quedó nuestro rico y delicioso pan. Mira nomás aquí destapándole y echándole carrera a las moscas. Ya saben que esto ya ves lo que le encanta. Entonces aquí miren, bien rico y bien delicioso, mi gente hermosa. Nos ha quedado. Las conchitas son el pan sin huevo. Y el que está lisito es el con huevo. El pan con huevo. Y aquí ha quedado este rico y delicioso videíto de este rico pan. Miren mi gente bonita. Y han salido ya nuestras gorditas. Miren nomás bien cociditas. Ahí. Calientes están. Mi gente hermosa. Yo siempre lo quiero. Miren nomás. Qué delicia. Y sí, son piedras, mira. No, cierto. También suavecitas, miren. Bien suavecitas que están. Qué piedras ni que nada. Están buenas. Vamos a probar. Miren nomás. Bien ricas. También suavecitas, miren. Suavecitas, suavecitas. Nada de duras. Están buenas. Bien ricas. Bien gente bonita. Hemos terminado. Aquí estamos tostaditos ya. Horneaditos. Mi gente hermosa. Pues ya hemos terminado el día de hoy. Y así nos han quedado estos ricos y deliciosos tostaditos. Mi gente hermosa. Miren nomás. Qué delicia. Y así nos han quedado estas dulzuras. Y estas ricuras, sabrosuras. Miren nomás las gorditas. Y aquí hay más. Mi gente hermosa. Todo nos ha quedado muy rico. Y este videíto. Así nos quedó el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestras recetas. Mi gente hermosa. Bien mi gente bonita. Y así nos ha quedado este bonito video. Excelente diría yo el día de hoy. Espero que les haya gustado mi gente hermosa. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Y espero mi gente hermosa que nos comenten. Agreguen un comentario. Se los agradecemos de todo corazón. Reciban miles de saludos y bendiciones para todos ustedes. Mis hermosas familias. Que ven nuestros videos hasta el final. Y esperamos que se la pasen bonito. Y hasta la próxima. Nos vemos hasta el siguiente video. Mi gente hermosa. Gracias por la preferencia de estar aquí en su canal. De Yola y Familia. Me despido. Hasta la próxima.